Ahorita vamos a agarrar a unos inmigrantes Que no sabemos dónde están pero los vamos a buscar para encontrarlos Pues a veces agarramos turistas o justamente para regresarlos para México Yo los busco y los arrestamos y los traemos de vuelta Es lo que hago Hey, people, listen We are the U.S. Border Patrol We are here to help you right now I want you guys to surrender Come on, you guys This is not a game, it's real We have reported that a lot of people crossed the line a few minutes ago I want you guys to surrender Don't trust those people Those people, they don't care about you They care about your money So listen to me I want you guys to surrender Don't care about it Come on, guys Hace más de siete años aquí en la comunidad de El Alberto el 90% fue inmigrante y era un pueblo fantasma no había mucha gente porque porque la mayoría se fueron, ibas en el camino y veías un viejito, una viejita, y eso es todo. Y de hecho todos fuimos inmediatamente alguna vez y no lo negamos, sino que sí por el solo hecho de que aquí no había condiciones de vida. Ahora sí que nos dejaron al abandono completo. No existíamos, tan solo de decirte que no existíamos en la mapa. ¿Y ahorita cuánta gente nos decía que viven aquí en la cuesta? Más o menos como unos 3.000 habitantes. Toda la comunidad casi, digamos al 100% es niño. Como les contaba hace rato, aquí en la comunidad del Alberto hace más de 7 años o 9 años. Ahora sí que más del 90% se fueron, con toda mi familia. No había nada aquí. Pero desde que se creó el parque Ecoalberto hace más de 4 años, ahorita tenemos ya como el 50% de las personas que han regresado. Después de 4 años, sí ya tenemos un positivo grande para la comunidad. El parque Ecoalberto está situado en el estado de Hidalgo. De la frontera hacia el estado de Hidalgo son más de 1.000 kilómetros. Y ya una vez llegando a la Ciudad de México, trasladarse aquí al parque no lleva más de 2 horas. El parque Ecoalberto tiene una actividad única que no van a poder encontrar en otro lugar. Y esa actividad se llama caminata nocturna, cuya finalidad de la caminata es recrear lo que es el cruce de los migrantes a Estados Unidos. Esta actividad de caminata nocturna tiene un precio único de 250 pesos y está comenzando a las 9 de la noche y la más extrema que ha terminado que es hasta las 5 de la mañana. Y bueno, la gente que viene son más que nada los jóvenes. La caminata nocturna comprende varias etapas. La primera es el pase de lista. Conforme les voy a mencionar sus nombres, se van subiendo las caminatas que tenemos acá de este lado. Gabriel Yáñez, acá la caminata. Ulises Meléndez. Felipe Mera. Néstor. Armando Cueva. Acá de este lado, miren. Una vez que mencionan el nombre del participante, aborda una caminata y nos vamos al primer lugar donde es la iglesia. Ahí es donde se les da una explicación de qué va a consistir todo. Buenas noches. Bienvenidos a este aeronave y polvoriento pueblo. Les damos la cordial bienvenida. Nada más les decimos que esta noche sí es en honor y en tributo a todos aquellos que han sido migrantes. Esta caminata surge el 31 de julio del 2004, pero nada más con un espíritu de servicio, de que la gente entienda el México que existe, pero que muchos no quieren ver. En esta noche no se admite ningún maldito gesto de desánimo. Porque ya saliendo de aquí no hay preguntas, no hay respuestas. ¿Estamos? Sí. Primero los más débiles, después las mujeres y después los hombres. ¡Vamos rápido! Por acá. ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Rápido! ¡Primero mujeres, mujeres, rápido! ¡Ya son todas las mujeres! ¡Vamos hombres! ¡Corran, corran, corran, corran! Vamos a condiciones inhóspitas. Vamos a donde hay lodos, hay túneles, hay barrancas, hay plantas alérgicas, hay víboras, hay arañas. Nada más pónganse a pensar un ratito. ¿Qué es lo que vive un migrante? Que no tiene agua, que no tiene comida. Ahorita arriba hay un tren y otros en el desierto con un chingo de frío. Aquí nada más yo creo que no van a vivir ni el 5% de lo que vive un migrante. Ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. ¡Corran, corran! ¡Vamos al suelo! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Vamos, métanse! Todos al suelo, todos al suelo. ¡Vienen escondidos! ¡Tú también, tú también, tú también! ¡Escóndete bien! Nadie se mueva. No agarren y jalen ramas porque se dan cuenta que estamos aquí. Eso, bien, bien ocultos. Tenemos una infraestructura tremenda de 82 personas para poder operar este ejercicio. Muchos lo hacen lo hacen de guillas, otros de Border Patrol, otros maleteros, otros levantones y otros son paramédicos. Sin embargo, no les decimos esto porque es romper de alguna manera con todo ese esquema tan impactante que pueden encontrar. que pueden encontrar. ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Alguien está ahí! ¡Vamos a la derecha! ¡Hace un reporte de hace 10 minutos que 50 personas intentaron venir a los Estados Unidos. ¡Vamos a la derecha! ¡Alguien está ahí! ¡Es muy peligroso! ¡Vamos a morir! ¿Vamos a la derecha! ¡No se vea nadie aquí! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! Mi nombre es Cirilo Jerónimo. Soy la migra. Soy los que agarro los inmigrantes que tratan de pasar la línea. Los que supuestamente hablan un poco inglés traerlos acá y el resto de las personas pues van de guía y todo eso. Nomás es como los escogen. ¡A todo, you guys! ¡Suscríbete a los demás! ¡O nos vamos a matar! Yo escucho un ruido aquí. Dentro. ¡Ey, ve! ¡Ey, ve! ¡Ey, ve! ¡Ey, ve! ¡México, ¿dónde vas? ¡Stop! ¡Stop! ¡Don't move! ¡Stop! ¡Stop! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué estás buscando? ¡Suscríbete! 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 La primera vez que crucé la frontera, no tuve experiencias con la mira, pasé así directo. Pero la segunda vez que intenté cruzar, pues me agarraron, me detuvieron por un día y al día siguiente me regresaron de vuelta para acá. Nos atraparon de noche, estábamos ahí esperando el levantón a que viniera a recogernos y la mira se dio cuenta por un niñito que empezó a llorar y ya nos empezaron a tirar las luces. Nos echamos a correr, pero ellos con los carros nos siguieron y hasta que nos agarraron. Pues yo vivía en Utah, trabajé en la construcción, como por ocho años. Tengo familias allá y tengo familia acá también. ¿Qué te necesitas? ¿Qué te necesitas? ¿Qué te necesitas? ¿Qué te necesitas? Si me siento mal hacerle eso, no, pues porque ya ellos ya, bueno, tratar de no hacerlo fuerte, pero que se vea como que es la realidad. Ese es su papel, de tener que recibir los golpes y yo darlos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No importa si hay más gente. Dos voluntarios hombres, pero con cuidado, con cuidado, con cuidado. Espera, 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 espera. Por aquí vamos a cruzar. Aquí hay alambre de pugas. Uno de este lado y otro de este lado. Ya, saquen a las mujeres. Vamos, 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 un poquito más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Aquí en los, este, vamos a visitar la quinceañera. A ver, vamos a pasar allá. Estamos aquí en los quince años de Silvia Martín Jerónimo. Cuando se celebra esto, se hace una gran fiesta dentro de la comunidad. Anteriormente no se festejaba a los quince. Últimamente se está festejando, pues, por lo mismo de que ya nuestro esposo trabaja en Estados Unidos. Porque, pues, antes no había posibilidad y recurso para eso. Creo que nuestros papás ni sabían cuándo cumplíamos años. Entonces yo digo que fue muy, muy bonito la fiesta de mi niña y ella estuvo muy contenta. Estas imágenes llegarán hasta Las Vegas, llegada, donde está el papá Silvia. Que se vean ese plazo, que se vean las portas, que se vean las portas, por favor. Mi papá está en Las Vegas y sí, lo extraño. Me gustaría que él estuviera aquí, pero pues no pudo, no pudo venir. Y, pues, lo quiero mucho. Mi esposo desde joven estaba en Estados Unidos, se podría decir, como hace veinte años. Como él no tiene papeles, se cruza por el desierto o por el río. Él se va tres, cuatro años. Va y viene, va y viene. Nos deja mucho tiempo. No puede venir cada rato porque para irse pagan mucho dinero, de mil quinientos a dos mil dólares, la pasada nada más de la frontera. A lo mejor él iba a venir este día tan especial para mi niña, pero si venía era doble gasto de venir y regresarse de tanto dinero que se paga a la cruzada. Pero se preocupó por mandar para la fiesta. Desde que nos casamos, él me quería llevar a Estados Unidos. Después me mandó pasaje para que me fuera yo allá con él. En aquel tiempo no era tan difícil el camino. Pasamos por Nogales y estaba cortado la malla donde nosotros pasamos. No sentí que fuese frontera, pero la segunda vez que fui, ahí fue cuando batallé. Y llevaba yo dos niñas, iba yo embarazada otra vez. Y ya para entonces ya no era una cerquita así rota. Ahora ya pusieron las láminas muy altas. Era tan alto de que me quedé colgada en esas láminas. No me quise soltar. Mi esposo me dijo, suéltate, yo te agarro acá. Le digo, no me voy a soltar porque traigo a mi bebé. Le digo, no me voy a soltar. Quisieron ellos con el coyote, se sentó el coyote. Entonces mi esposo se subió arriba del coyote así, entonces ya me escaloné. Y así me bajé. Me regresaron dos veces. La segunda vez pasamos por esas láminas, pero habían excavado como un hoyo donde podía pasar como lagartigas. Saliendo y estando adentro, otra vez nos agarraron. A mí y a mi esposo y a la de más chiquita nos regresaron. Mi cuñado y mi sobrina y mi niña mayor se quedaron adentro. Entonces tuvimos que intentar de pasar por la niña que habíamos dejado adentro. Fuimos ya tarde y ya, pues esa vez ya cruzamos. Ya ahorita pues no tengo tanto interés de ir. Le digo, pues ya estamos bien aquí. Mis niños van a la escuela. Y pues estamos bien aquí también. ¿Tú has ido a Las Vegas? Sí, me llevaron cuando tenía como dos o tres años. Y regresamos tenía como cinco o seis años. ¿Te gustaría ir a Las Vegas? Sí, la verdad que sí me gustaría ir. ¿Y te la ventarías ahí cruzando la frontera? Pues sí. Cada niño, ya antes de que termine su instrucción primaria, que es el sexto, ya está soñando con ir a, pues a lo que le llaman el sueño americano, a buscar, pues trabajo y a lo mejor una vida mejor. A los 15, 14, 15 años es la edad promedio en que ellos deciden abandonar su pueblo y se van para allá. Prácticamente aquí en el Valle de la Mesital es un poquito difícil por la falta de fuentes de trabajo. Yo creo que el más del 50% de la población de todos los pueblos se van para allá. Y cosa que pues la labor de nosotros como maestros, lo que tratamos de inculcarles es que traten de estudiar alguna profesión, alguna carrera, que puedan quedarse aquí en su, en México pues, en su comunidad, sobre todo para pues tratar de servir a sus semejantes y no correr los riesgos que nos enteramos que por televisión o lo que sea, llegan incluso a morir en el camino. Este es un mural de la telesecundaria. Este es México y acá donde estamos viendo es Estados Unidos. Este señor es un inmigrante que va cruzando del río Bravo a Estados Unidos. Y son otras personas que se quieren cruzar, pero ahí están pensando si los cruza o no los va a cruzar. Vamos a cruzar una acantilada. Este es lo más rápido que se pueda. No miren a la izquierda, procuren agarrarse en la piedra. No se vayan a quedar mucho porque nos podemos perder aquí siempre. ¿Y tú te has cruzado la frontera? Sí, muchas veces, pero ya tiene más de 10 años que no lo hago, nada más. ¿Y tu primera experiencia cómo fue cuando te cruzaste? Pues un poquito dramática. Siempre va uno en un aspecto de ciego, porque lees o algo así, pero no tienes ni madres. Nudo porque no puedes hablar ni el idioma esta primera vez. Y sordo porque hablan otro idioma distinto al de nosotros. Es impresionante cómo se tiene que uno adaptar a todas las condiciones adversas. ¿Y qué hacías por allá? Jardinaría. Lenskipi. Sobre el campo, para trabajar aquí, hay trabajo de eso, pero solamente nomás para como mantenerse uno, para ganar, para comer, todo eso. Pero digamos, para juntar dinero, para hacer una casa, para hacer un negocio, no es suficiente. Por lo mismo, se van uno a trabajar allá. Allá gano 14 dólares la hora. Haciendo construcción de varios trabajos. Yo vivo en Las Vegas. Llevo como 17 años allá. Tengo apenas tres meses que llegué de Estados Unidos. Vine para trabajar aquí en el pueblo. Más que nada dar servicio, apoyar aquí en la comunidad para crecer más. Y ahí, terminando nuestro trabajo, regresamos otra vez para allá. El sueño americano a nosotros nos significa, pues, que nosotros podemos ir allá. O sea, que luchar de pasar esa frontera, ¿no? Y ir allá, tener un buen trabajo, ganar dinerito, juntarlo. Y venir a hacer su casa, uno, un negocio. La gente que se va aquí va por unos cuantos años. Ya cuando hacen todas las cosas que ellos quieren, pues, ya se regresa. Ya está aquí viviendo, disfrutando las cosas que ellos hacen. El sueño americano es regresar a México. Sí. Por ejemplo, va una familia y aquí no tiene nada. Entonces, llega allá, busca trabajo y trabaja. Entonces, ya manda dinero acá y ya busca quién va a construir la casa. Este diseño es tipo americano, vamos a decir. Es de allá, de Sanley o Las Vegas, todo eso. Ellos lo traen de allá. Pues, por eso ha cambiado ahora los diseños de aquí en las casas. Porque vemos otras casas que no son iguales. La familia de esta casa, pues, está en Sanley City. Pero sí vienen cada fin de año a disfrutar su casa. Esta es la casa cuando, es de antes. Cuando uno, nadie pensaba salir de aquí, de irse a trabajar al otro lado. Así era antes las casas. Mi nombre es Juan García García. He tenido la oportunidad de estar en Sanley City, Utah. Me he dedicado a la construcción. Tuve la oportunidad de estar allá desde el 92. He estado yendo y viniendo. Y, pues, gracias a Dios, pues nos ha ido bien. Nuestra vida era muy diferente. Diríamos que vivíamos en la pobreza. Yo vivía en una casa muy pequeña, de cuatro por cinco. Y ahí vivíamos los siete hermanos. Mi casa, pues, en sí nunca soñé tener una casa tan grande, diría yo. Ni yo mismo me la creo. Pero, pues, son ocho años atrás que empecé a construirla. Hasta hoy en día todavía la estoy construyendo. Todavía no la termino. Pero ahí voy poco a poco. Si no se hubiera conocido el norte, yo creo que todo esto que vemos nunca se hubiera mirado. Hay que cruzar rápido, rápido, rápido. Hay que hacerlo un poquito más rápido, más rápido, más rápido. Vamos, vamos, más rápido, más rápido. Vamos, vamos. Aquí pasan los inmigrantes. Los que no tienen papeles. Pues son hasta 10 kilómetros. Caminando estas túneles. Hay veces que se ahoga aquí. Ahí viene el levantón, ahí viene el levantón. Ahí viene el levantón. Vamos, vamos, vamos. Primero las mujeres, primero las mujeres. Ya, ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás. Vete, vete, vete. Vete, 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 vete. ¡Aquí ven, se bien! La otra, pero rápido, rápido, rápido. Pero ya no estamos quedando. Vamos, muéronse. Ya estamos acá mismo. Venga, 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 mesa. Vamos, cállale. Hay que prédense, hay que prédense. Es muy difícil, pues, ser ilegal. Son muchos días, eso es lo que corre uno. Y la experiencia más difícil que he tenido en lo personal, que este año, pues, perdimos a un hermano en el intento de cruzar los Estados Unidos. En un accidente, volcó la camioneta donde él iba y, pues, perdió la vida. Y tú hiciste esta chamba de verdad, o sea, tú fuiste... No, y fui, fui, este, el chofer de los levantones y repartidos en la Unión Americana. Sí, eso. Normalmente es el que te lleva a la ciudad, el levantón, sí. No siempre, porque si hay las patrullas, tenemos que volver a tirarnos al monte y volver a hacer otro levantón. Y creo que ahí vienen las patrullas. Sí. Ya valió mal, hay que brincarse. Salga abajo un putiza. Vamos, rápido, rápido. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Vamos, vamos. Ahí abajo, ahí abajo. ¡Vámonos, corre, 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 járate! ¡Vámonos, corre, járate! Aquí donde estamos ahorita, aquí es el panteón de la comunidad. Y como estamos viendo, pues, aquí también se han fallecido algunos inmigrantes, los que se han ido a Estados Unidos. Fallecen allá y se encarga de la consulada mexicana para hacer papeleo y lo mueve para acá, México. Y de México lo traen para acá, en Alberto. ¡Vamos, corre, corre, járate! ¡Corre, compa! ¡Van a bajar! ¡Esos güeyes van a bajar! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Van a bajar, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, por acá! ¡Cuidado! Todos y todos vamos a hacer... ¡Tracan a reposar un rato! ¡Van a bajar la rama! 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 Si se dan cuenta, manejamos todo esto con turistas. Y tal vez sí sea un turismo nuevo, porque tratamos de que sea un turismo de conciencia. Tocamos el tema de la migración, pero a algunos les molesta. Las peores críticas que hemos recibido, disculpen, pero es del Estado, de nuestro Estado de Hidalgo. Son ellos los que nos han dicho que es una burla para los migrantes. Son de ellos quienes han sacado que nosotros entrenamos a la gente para que se vayan. Pero no los preparamos para que se vayan, sino para que se queden a redoblar esfuerzos y hacer las condiciones necesarias para que sean autosuficientes. Pero eso también, ¿sabes qué? No le conviene al gobierno. Porque un pueblo organizado y desarrollado no es manipulado. Partimos con el 90% de que nuestra comunidad era migrante, era un pueblo fantasma. Y ahorita más o menos el 60% se queda. En cuatro años podían preguntarle al gobierno de México si ha hecho eso. Es ilegal venir aquí en los Estados Unidos sin pasaporte. ¡Estás en la red! ¡Vamos a ser honestos y sinceros! No, nos hemos dado cuenta que cuando van grupos de 18 a 25 años puedes pasar de una manera tranquila. Los adultos y los niños son una carga paralelaria de los americanos. O sea, esto sí y eso no. Hemos hecho ese ejercicio, ir puros jóvenes. Y no pasa nada. ¿Quién no sabe de las cuestiones de los ilegales en Estados Unidos? Desde el presidente hasta la más mínima autoridad lo sabe. Entonces sí, es una explotación del hombre por el mismo hombre. Nos damos cuenta que nada más fortalecemos con nuestra mano de obra al monstruo. Lo hacemos más fuerte económicamente porque nos explotan. Y nada más que nosotros también nos enganchamos. Y no sabemos equilibrar que también tenemos que ser razonables. Y también aquí construir nuestra propia historia. Y vamos y construimos historia en otro país que no es el de nosotros. Pero queremos cambiar esa historia. No ser migrantes. No ser migrantes. Pues no ser migrantes. Claro que no es la migrantes. De gosta de elsewhere. Y decir, ya